Música Hoy queridos amigos oyentes, solamente para ponerlos en situación y no para explicar lo que ya se ha explicado tantas veces y se explicará mejor en el futuro Digamos que la providencia que se dicta contra el presidente Álvaro Uribe Vélez debió dictarse dentro de los 10 días siguientes a su indagatoria por el mes de octubre del año pasado La corte pues es morosa, es decir, es una corte que incumple sus deberes en muchos, muchísimos meses ¿Qué sentido tiene esa providencia? Esa providencia que se dicta después de una indagatoria se hace con el propósito de seguir adelantando una investigación el proceso se divide en dos partes, la parte instructiva y la parte del juicio Entonces estamos en la parte instructiva pero puede ser que la persona sea peligrosa, que la persona tenga tendencia o posibilidades de fuga y entonces conviene tenerla prisionera Entonces la definición de la situación jurídica nosotros creímos que era ya el término del proceso de instrucción No, 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 que ingenuos y que inocentes Es apenas la providencia que debió dictarse hace 10 meses Bueno, en esa providencia está dicho que Álvaro Uribe Vélez debe ir a prisión porque es un personaje altamente peligroso para la sociedad colombiana si está libre gravísimo, gravísimo Álvaro Uribe Vélez quien tiene la historia, la biografía más impresionante al servicio de los intereses de Colombia alcalde, gobernador, congresista y presidente de la república el mejor que tuvo el país en 200 años escondiéndose de alguien escondiéndose de alguien Álvaro Uribe Vélez con tendencia a fugarse, a salir fugitivo de miedo de estos magistrados que lo están investigando y a incumplir sus deberes para con la justicia eso es sencillamente un despropósito pero es que no vamos allá en esta nota editorial las inconsecuencias jurídicas que saltan a la vista y perdónense nosotros paréntesis cuando nos dicen que el auto por el cual se le quita libertad a Álvaro Uribe Vélez tiene 1550 páginas eso no es un auto eso es otro Quijote dictado por los magistrados para encubrir su mala conciencia para tratar de explicar lo inexplicable para tratar de justificarse y no para respaldar con argumentos o con pruebas una cosa que además es de una simpleza extraordinaria este no es un proceso complicado son dos bandidos seleccionados ahí por unos personajes que para qué citarlos ahora bandidos con un prontuario criminal absolutamente asombroso que dicen haber sido haber recibido las visitas del doctor Diego Cadena abogado del presidente Uribe para pedirles dinero para torcer su testimonio y para dictarlo en favor del presidente Álvaro Uribe Vélez eso es todo eso es todo y para eso meses y meses y meses para eso interceptan ilegalmente las comunicaciones del doctor Álvaro Uribe Vélez que eso no se nos escape eso es un delito un delito interferir comunicaciones sin orden judicial expresa es un delito ah pero el doctor Barceló lo justificó y entonces dijo no si nos equivocamos realmente nos equivocamos porque no buscábamos el teléfono de Álvaro Uribe Vélez pero ya que llegó tiene cosas tan interesantes y el país acepta eso y la justicia colombiana es eso y los abogados de Colombia y los ciudadanos del común tienen que soportar semejante estupidez pero como no tenemos procurador y como no tenemos fiscal y como no tenemos gobierno pues entonces quedamos al al garete y tenemos que soportar imbecilidades de esa naturaleza pero estos eran paréntesis vamos a nuestra tesis nuestra tesis real en la nota editorial ¿por qué Álvaro Uribe preso? evidentemente no porque sea peligroso evidentemente no porque el caso sea tan de tanta importancia como le parece dos bandidos en una cárcel diciendo que les dieron 40 millones o 200 millones de pesos lo que nunca ocurrió lo que nunca podía ocurrir ese es el caso que conmueve al país no en absoluto en absoluto Álvaro Uribe Vélez señores está preso como parte de una conspiración de la extrema izquierda colombiana para tomarse el país esa gravedad tiene vamos para unas elecciones muy complicadas hemos tenido un gobierno que no ha llenado las expectativas de quienes lo elegimos eso es la pura verdad tenemos un presidente de la república con una memoria selectiva y tardía se vino a acordar de lo importante que es el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando ya no se podía hacer nada por él pero bueno esas son circunstancias tangenciales para venir al centro del asunto las próximas elecciones son definitivas para la vida del país estamos al borde de quedar como Cuba o de quedar como Venezuela donde está la oposición posible a esa tentativa de la extrema izquierda de traernos a Colombia el gobierno de Maduro y el gobierno de Fidel Castro o el gobierno de Ortega también de Nicaragua ¿dónde está? en Álvaro Uribe Vélez sobre eso no hay duda ninguna ¿de qué se trata? de sacar a Álvaro Uribe Vélez de la posibilidad de ejercer la política eso es lo cierto no le ponen gran pena desde el punto de vista de sus aficiones naturales porque él es un campesino y va a estar en su campo durante mucho tiempo llorando lágrimas de sangre por la ingratitud de un país que de esa manera lo trata pero las condiciones personales de él no van a ser malas no las del país las del país que no va a tener líder que no va a tener el jefe que no va a tener el hombre que se le enfrente a esa izquierda a la que ha derrotado mil veces la derrotó para ser presidente de la república dos veces la derrotó cuando fue gobernador de Antioquia la derrotó cuando fue alcalde de Medellín la derrotó o ayudó a derrotarla cuando le dijimos no a ese esperpento de paz con las Farc la ha derrotado siempre la izquierda dice con este monstruo de la política no puedo hay que meterlo a la cárcel para eso tengo una Corte Suprema de Justicia abyecta que mete a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez sin razón ese es el fondo del asunto queridos amigos esto es parte de una estrategia de la izquierda a través del poder judicial a través de cinco magistrados de una sala y probablemente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no es imposible que estén confabulados desde ahora para prolongar esa agonía del país que no agonía de Álvaro Uribe Vélez porque él ha sido premiado con la palma del martirio no hay honor más alto para un político y para un hombre inocente que la palma del martirio Álvaro Gómez perdón Álvaro Uribe Vélez en este momento es un mártir de la democracia colombiana pero los colombianos tenemos que saber esto para dónde va no podemos ser tan inocentes tenemos que descubrir que esta es una conspiración de unos intereses infames que se han enredado para sacar a Álvaro Uribe Vélez de la política para quitarle a la izquierda extrema a la izquierda cubana a la izquierda venezolana a la izquierda de las FARC que ahí están ya en el Congreso por obra de Juan Manuel Santos que es otro de los personajes centrales de este drama conspirando por allá entre las sombras Ave María y un espíritu burlón que entre las sombras había se reía se reía así se debe estar riendo Juan Manuel Santos también de este despropósito de la corte constitucional amigos queridos tengamos clara la historia este es un proceso que empezó y tengo que decirlo no con ninguna satisfacción sino con profundo dolor empezó con la persecución en mi contra y siguió con la persecución de cuantos colombianos que han ido a la cárcel dentro de un proceso reflexivo consciente dirigido a destruir la derecha colombiana de la manera más infame y esto tenía que culminar por lo alto y parece que culminó con la detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez con una providencia de 1550 páginas lo conseguirán porque hay otra posibilidad de que hayan despertado un gigante dormido que hayan despertado la conciencia nacional que estaba dispersa que estaba confundida que no sabía qué hacer que no se sentía representada por un gobierno que efectivamente no la representa que estaba amargada y triste que no sabía qué camino tomar ahora el camino está claro tenemos que hacer de alguna manera lo que sea necesario para enfrentar esa izquierda cuya expresión más dolorosa y más evidente es la orden de captura contra el presidente Álvaro Uribe Vélez tal vez no logren su cometido tal vez despertaron un gigante dormido la conciencia nacional que ganó dos veces la presidencia con Álvaro Uribe que la ganó Juan Manuel Santos cuando fue el candidato de Álvaro Uribe que la ganó con Iván Duque cuando fue el candidato de Álvaro Uribe esa conciencia nacional se va a despertar esperemos que sí esperemos que este no sea un golpe destructivo sino que al contrario sea una forma efectiva de poner en vigilancia todas las posibilidades de un pueblo que se exprese legítimamente en paz por supuesto pero con todo valor con todo coraje a impedir que nos hagan nos monten otra Venezuela otra Cuba otra Nicaragua para allá van y ese es el sentido último que tiene la detención arbitraria injusta inigua canalla miserable de Álvaro Uribe de Álvaro Uribe Vélez que nos han registrar de Avša Uribe Vélez que nos hagan que no se han registrado